Buen día niños, el día de hoy en el curso de personal social realizaremos la siguiente clase, el tiempo en la historia. ¿Cómo medimos el tiempo? Para medir el tiempo pueden utilizarse diferentes unidades, como por ejemplo día, semana, mes, año, década, ciclo y milenio. Veamos, para ordenar los sucesos ocurridos en el pasado existen cronologías. Las cronologías son listas de hechos organizados en forma sucesiva, desde lo más antiguo hasta los más recientes. Para ello utilizaremos una línea de tiempo para poder representar y marcar en ella los hechos más importantes ocurridos en distintos periodos. El año cero marca el nacimiento de Cristo, así la historia se ordena en antes de Cristo y después de Cristo. Veamos, observa la cronología de la historia del Perú. El Perú antiguo o prehispánico es la etapa que se inicia con la llegada de los primeros pobladores y termina con la conquista de los incas por parte de los españoles. En esta etapa, nuestros ancestros se adaptaron al territorio peruano y formaron diversas tradiciones culturales. Tenemos un ejemplo de este periodo, la cultura Paracas, que se desarrolló en el año 100 a.C. hasta 500 años a.C. Lo ubicamos en nuestra línea de tiempo de esta manera. Continuamos. El periodo virreinal. El periodo virreinal comprende la llegada de los españoles al Perú y su posterior establecimiento en estas tierras, hasta nuestra independencia. En esta etapa, nos gobernó el rey de España a través de su representante para el Perú. Este periodo duró entre el año 1569 al 1581 d.C. Nosotros lo ubicamos de esta manera en nuestra línea de tiempo. Veamos. El Perú republicano. El Perú republicano comienza con la consolidación de nuestra independencia. Desde este momento, el Perú es una república independiente, es decir, un país gobernado por nosotros mismos, los peruanos. Este periodo inicia en el año 1821 d.C. con la proclamación del libertador don José de San Martín. Y nosotros lo ubicamos en nuestra línea de tiempo de esta manera. Entonces, niños, pudimos ver los tres periodos de nuestra historia, cómo lo ubicamos en una línea de tiempo. Continuamos. Reforzando lo aprendido. Aplica la técnica, dice, interpreta los ciclos en años y viceversa. Cinco ciclos es 500 años antes de Cristo. El ciclo 14 comprende entre los años 1301 a 1400. El año 1789 en ciclos es el ciclo 18. El ciclo 21 comprende entre el año 2001 al 2100. Siguiente. Dice, análisis de imagen. ¿Quién es el personaje de la imagen y cuál es el cargo que desempeña? Bueno, el personaje es Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Y el cargo que desempeño ocupa es el presidente de la República del Perú. ¿Cuál es la etapa de la historia del Perú a la que pertenece? Pues al Perú republicano. ¿Cuál es el periodo de su gobierno? El 2018. ¿A qué ciclo pertenece su gobierno? Al ciclo 21. Escribe entre qué años y o ciclos se desarrolla cada etapa de nuestra historia. El Perú antiguo se desarrolla entre el ciclo 4 a.C. al ciclo 15 d.C. El Perú virreinal en el año 1542 al 1521. Y el Perú republicano en el año 1821 a la actualidad. Ahora dice, elabora una línea de tiempo de tu vida. En este caso, ustedes graficarán en esta línea de tiempo los hechos más importantes de su vida que ustedes consideren. Espero que les haya gustado la clase, niños. Nos vemos a la siguiente clase. ¡Gracias!